Tenéis que ir a verla, si os apetece, claro, no vamos a obligar a nadie Pero si queréis pasar un buen rato y reídos con una comedia que realmente es una comedia muy ligera, muy divertida, sin pretensiones Para pasar una hora y media divertida, no hay otra película para conseguir esto Dani, el director, está diciendo algo en todas las entrevistas y estoy con él Si sales de esta película sin una sonrisa en la cara Te devolvemos tu mal humor